Saludos amigos de Virtualizate y de HeBattle Tech, estoy aquí en Nueva York. Mi nombre es Obed Borrero, el Tech Guru, está conmigo Erwin. ¿Qué pasa Erwin? Estamos aquí listos ya para el lanzamiento del Note 9 y Samsung nos ha enseñado unos cuantos teasers y unos videitos bien interesantes. Yo creo que es más de lo que normalmente vemos en los lanzamientos, pero esta vez el mismo Samsung ha liberado algunos teasers bien interesantes. El primero que a mí me llamó la atención fue el que tiene que ver con el disco duro, el del espacio de almacenaje en el teléfono, en donde aparecen una serie de escenas en donde la gente dice, no quiero borrarlo, no, dilit, 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 dilit. Que todos hemos pasado por eso. Y aquellos que hemos estado en este mundo de los teléfonos celulares sabemos que ese es el principal dolor de cabeza, de que la gente siempre dice, tengo la memoria llena, cuando tú dices que tiene la memoria llena es que el teléfono no le cabe más. No, ahí tenemos que romper a borrar fotos y si estamos en el momento empezamos a borrar fotos que no queremos borrar. Así que vamos a ver este video y luego vamos a ver nuestros comentarios. Volviendo a este video, vemos que Samsung está haciendo énfasis en un teléfono con mucho storage y esperemos que ya ese 64 gigas no exista ya. Ya, no hay razón Erwin y amigos que nos ven que no exista un teléfono que mínimo, mínimo tenga 256 gigabytes de espacio. Oye, tú compras hoy una tarjeta, una micro SD card del tamaño de la uña de tu dedo en, qué sé yo, en 30 dólares. Digo, las más de 128 están como en 60 hasta 100 dólares. Pero oye, no hay razón. 512 también pudiera ser un poco exagerado. Sí, pero un overkill completamente. Un overkill. Overkill, oye, por eso está bien. Un overkill perfecto. Tú usaste el 3%, muy bien. Te compraste un Porsche y lo puedes correr a 55 millas por hora, no hay ningún problema. Lo malo es que un día lo necesites y no lo tengas. Así que para mí eso es excelente. Y Dios quiera que todos los demás vayan en esa dirección para tener cada vez más espacio. Y que ese hicho ya, de hecho, ya con esto se acaba el hicho del espacio. No importa. Todo el mundo, vamos a ver una tendencia en que todo el mundo empezara a usar 128 en adelante. Oye, tecnológicamente hablando, no hay ninguna razón. Las memorias están sumamente avanzadas. Hoy en día hay tecnología de sobras requeteprobadas. Eso no da problema. Tú puedes tener 256 muertos de la risa y eso va a ser un palo. Ahora tenemos otros videos. Son tres videos. Vamos a estar hablando de los tres. Vamos a ver este. Vamos a ver este antes de dar el comentario. 3, 2, 1. Seguimos comentarios. Seguimos en el momento. Perdón. Hablando de este video, aquí estamos viendo que nos hablan de varias cosas. O sea, en este video nos está hablando de conexión de Wi-Fi, conexión de LTE y velocidad del teléfono. Así que, como todos sabemos ya, según los leaks, estamos viendo un procesador nuevo, mejora en las bandas de LTE y también mejora de Wi-Fi. Esto tiene que ver también, y creo yo, por un nuevo procesador también. Vamos a ver qué tipo de procesador va a lanzar Samsung o qué combinación de procesador va a lanzar junto con la memoria. Porque estamos hablando de que supuestamente este teléfono va a tener una versión de 8 GB de RAM. Que también viene siendo bastante overkilling para un smartphone, porque recordemos que las tareas que usualmente un usuario común y corriente hace no requieren quizás de 8 GB de RAM. Quizás nosotros que estamos en el mundo de edición de videos, que estés haciendo un rendering, oye, yo creo que se amerita quizás un gamer, aquellas personas que juegan gaming de manera seria. Y quizás también nos preparamos ahora para inteligencia artificial, Machine Learning, y quizás eso pueda hacer sentido, no sé. Pero por ahí viene un 8 GB de RAM que pudiera también, que ya hemos visto teléfonos chinos con 6 y con 8, o sea que tampoco es algo nuevo. Pero en una marca principal de prestigio que formalmente presente un 8 GB, pudiera ser sumamente interesante. ¿Qué tú opinas, Erwin? ¿Es overkilling para ti? Sí, sí es overkilling y un dato importante es que entre más specs veamos, más alto va a ser el precio. Y queremos todo, pero con el precio más bajo, tampoco que se inflen tanto los precios. Pero también se rumora que va a venir un 6 GB de RAM, es 6 y 8. Sí, va a venir como ha pasado siempre, viene la versión estándar y viene el premium, que pasó también con los teléfonos iPhone, que basan con todo. Viene la versión Lite y la versión, vamos a llamarle Pro. Hay otro video también que está sumamente interesante con respecto a lo que vamos a ver ahora y le vamos a ver los detalles. Regresando a este video, definitivamente la batería. La batería ha sido un issue de todo el mundo en términos de rendimiento. Por cierto, yo cuando viajamos por ahí, ustedes van a ver baterías de todas las clases porque las necesitamos. Especialmente si tienes un iPhone, vas a necesitar... Después vamos a hacer un programa sobre eso, con respecto a cómo Apple ha hecho compañías como Anker, multi, multimillonarias. Pero eso es otro tema. Este, vamos a... Shortfire por ahí. Pero sí, el tema de la batería, tenemos muchos rumores, todavía no tenemos un tamaño específico todavía. Está hablando de 4000 mAh. Se está hablando fuertemente de 4000, 3850 y 3500. El Nord 8 tiene 3300 actualmente, que cualquiera de esos... Si es un 4000, estamos hablando de un brinco bien grande. Y me está bien curioso que, teniendo el lápiz, cómo van a meter esa batería, si van a hacer el teléfono más ancho, qué es lo que van a estar haciendo. Es bien interesante y también, viniendo de un incidente de un Note, que definitivamente puso a Samsung con un doble cabeza, los puso a correr, en un evento nunca antes visto, un recall que fue masivo mundial. Bueno, eso fue un tema que ya todo el mundo conoce, pero Samsung apuesta al tema de tener una mayor batería, que en efecto, tenemos que también poner eso en perspectiva. Y me explico. Más batería no necesariamente es que le va a durar más si su sistema operativo no es eficiente. Acabamos precisamente de tener y participar de una conferencia de prensa sumamente interesante con el director de ingeniería de Android. Nada más y nada menos hablamos con el tipo allá en Silicon Valley y, oye, jefe, y una de las cosas que está lanzando ahora Android Pie, por ejemplo, es cómo la batería va a ser lo que yo llamo Adaptive Battery o Adaptive Briner. Sino que, en otras palabras, utilizar inteligencia artificial para el manejo de esa batería. En otras palabras, el sistema va a ser lo suficientemente inteligente para prender y apagar cosas, por decirlo así, ¿verdad? No quiero poner muy técnico. Prender y apagar, digamos, aplicaciones, funciones, bajar esto, apagar lo otro. Mientras usted está, quizás, conduciendo, el sistema ACS le ahorra 5 minutos, 10 minutos de batería aquí, 15 horas allá y, al final del día, ese ahorro puede ser 3 horas, ¿ok? 4 horas, 5 horas. No sé qué es la diferencia entre usted cargar su teléfono o andar con una batería Anchor todo el tiempo en el bolsillo, en el metro, aquí los vemos, en los aviones, o simplemente usted estar tranquilo porque usted sabe que usted salió de su casa para trabajar, estuvo un día de trabajo y regresó a su casa y probablemente tenga un 20%. Pienso yo que eso debería ser así. Mínimo, mínimo. Mínimo, o sea, los teléfonos deberían durarnos todo el día porque hoy en día el teléfono es lo que nos está comunicando con el mundo, o sea, herramienta de trabajo y un montón de otras cosas más. Así que este Note promete muchas cosas, promete más batería, más rapidez, promete mucho más storage de lo que estamos acostumbrados. Y digo mucho más porque si ponemos 128 bases, más una memoria SD, que si tiene una memoria SD ya de años anteriores, va a tener 256 o más. Puede tener hasta un terabyte de espacio. Hasta un terabyte, estamos hablando de que más storage que mi laptop. Claro, oye.